El valor real de la longitud de esta regla es de 0,48 metros, pero me interesa un valor aproximado, 0,5. ¿Cuál es el error absoluto que cometo haciendo esta aproximación? Pues mira, una resta, valor absoluto, 0,48 menos 0,5, resto estas dos cosas. Y esto es igual a 0,02 metros. ¿Y cuál es el error relativo? Te estarás preguntando. Pues el cociente entre error absoluto y valor real, pero esa cantidad siempre positiva, ¿eh? Valor real. Sustituyendo tenemos 0,02 metros dividido entre 0,48 metros, pispas con as. Esta división 0,0417. ¡Oh! En porcentaje expresado esto, 4,17%. ¡Qué bonito, qué bonito!